El Ceuta ha presentado hoy a sus 11 caras nuevas de cara al asalto a segunda B. Juanan, Guti, Ismael, David Ramírez, Andrés Sala, Musa, Jesús Pozo, Cristo, Carlos Cepeda, Benji y Chico han estado con el secretario técnico del club, Mohamed Abdelatif Blanqui, en la sala de prensa del estadio Alfonso Murube. El equipo caballa ya tiene todas sus piezas, faltan encajarlas y empezar a funcionar la maquinaria. El objetivo es ahora ser campeón de grupo y lograr el ascenso a segunda división B, que lleva buscando varias temporadas. El secretario técnico del club tiene claro que van a por el ascenso. El objetivo va a ser quedar campeón, intentar quedar campeón y ascenderse en la división B. Ya no podemos poner el objetivo de quedar segundo, tercero, playoff, porque eso ya son dos años como campeón de cada segundo. Y yo pienso que ya eso sería la guinda, quedar campeón. Quedar campeón, tenemos una plantilla para quedar campeón. Y yo pienso que el objetivo es quedar campeón para que ellos tengan una motivación extra, ¿sabes? Y nada, es quedar campeón y ascenderse en la división B. Ya todo lo que sea demás sería malo. Pero bueno, si queda segundo, tercero o cuarto, tampoco estaría nada mal. Todos los jugadores fueron hablando uno a uno de la motivación que tienen estos primeros días en el Ceuta. Además, también comentaron el trabajo que está realizando José Juan Romero y de conseguir el objetivo, sea como sea. Andrés Salas ha dejado claro que la edad es un número y que todos tienen que remar para el mismo lado. La edad es un número, eso puede decir a todo el que me conoce. Yo me encuentro joven, puedo estar hasta los 48 años jugando, ¿me entiendes? Y el que me conoce es el que tiene que decir cómo soy, ¿no? El que no me conoce, que venga aquí cada domingo, que anima a mis compañeros si yo no juego, si juego yo que me anima a mí. Y después, al cabo del año, al cabo del año, que ya me opine lo que quiera, porque cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Lo que yo te voy a decir es lo que yo traigo aquí al equipo. A mí, lo que venga de fuera me da igual, ¿no? Yo tengo trabajo, soy un obrero de estos. Yo estoy aquí para aprender de mis compañeros, tanto de los más jóvenes como de los mayores, que en este caso soy yo, ¿no? Darle también mi experiencia para que cojan algo y llevar esto a lo que dice el míster, lo que dice el precio, lo que dice todo el mundo. Llevarlo primero, que es lo que tenemos que hacer primero, que yo creo que esto es un Ferrari, lo que tiene aquí en los altos, quitándome a mí. No quiero quitar, esto es un Ferrari lo que tiene, que lo dice el míster y esto tiene que estar arriba. Esta ciudad tiene que estar arriba y yo creo que con la afición, nosotros y todos los que estamos aquí, tenemos que pegar un empujón ya y dejar las tonterías esas que se dicen, o no sé si, no sé por qué se dicen, pero aquí hay que unirse, toda la ciudad hay que unirse, ¿me entiendes o no? Le guste o no le guste. Este hombre me ha firmado a mí como me ha firmado a otro y yo creo que es muy respetable. Se tiene que respetar uno a otro y luego en el campo el que decide, ¿no? Pero lo que hay el empujón de la afición lo necesitamos, ¿no? Y de la prensa y de la tele y de todo. Chico Díaz vuelve al Ceuta para dejarse la piel y olvidar, sin arrepentirse, de lo que pasó la temporada pasada. Lo dije y lo vuelvo a decir, ¿no? No me arrepiento de ninguna decisión de la que tomé. Quizás un poco por algunas personas que se hayan sentido desilusionadas conmigo, que es lo único que me puede joder, pero por lo demás no cambiaría nada. Y sí, creo que ilusión es la palabra más escuchada por los compañeros y por todo el mundo. La verdad es que estamos trabajando bien, estamos haciendo un buen trabajo y bueno, ahora mismo estar bien físicamente, conocer a los compañeros, entrar otra vez en dinámica de trabajo para empezar bien, ¿no? El principio de liga. El Ceuta ya lleva varios días de entrenamientos y la plantilla se está adaptando perfectamente. El primer partido será el día 25. Habrá que ver el nivel en el que se encuentra este nuevo Ceuta, con las 11 caras nuevas. ¡Gracias!